Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Junta Médica. Hoy hablaremos de una enfermedad que puede que muy pocos conozcan. Vamos a hablar de la fiebre reumática. Aunque lleve la palabra reumática, no es solo una enfermedad de las articulaciones y que pueda afectar a los adultos. Más bien, sucede todo lo contrario. Es una reacción a una inflamación de la garganta causado por una bacteria que es el streptococco y generalmente aparece entre los niños de 5 a los adolescentes de 15 años. Si esto no es tratado a tiempo, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Pues que puede, por ejemplo, atacar al corazón, a la piel, las articulaciones, incluso a nuestro cerebro. Vamos a conocer todo acerca de esta enfermedad junto a nuestros especialistas. Comenzamos. El doctor Juan Angulo vuelve a nuestro set de Junta Médica. Él es reumatólogo y también está el doctor Carlos Pino, cardiólogo del Hospital 2 de Mayo, para hablar sobre una enfermedad que, como decía al inicio, puede que muchos no la conozcamos, pero lo cierto es que en nuestro país sí se da. ¿No, doctores? Bienvenidos. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo hacía los cálculos primero en vago, en base a la prevalencia de esta enfermedad en países en vías de desarrollo o en menos desarrollo. Y ahí la frecuencia está alrededor de 19 por 100 mil entre los grupos, como mencionaste, de 5 a 15 años. Con ese cálculo yo dije habrán 500 a 1.000. Pero luego, esta mañana, busqué la fuente del Instituto Nacional de Salud del Niño, que es nuestro hospital principal a donde van los niños, el hospital principal del país. Y en los dos últimos años, las estadísticas las tienen muy bien llevadas hasta el 16 y el 2015. En el 2015 hubieron más o menos 240 niños afectados por fiebre reumática. Y en el 16, alrededor de 190. Quiere decir que solamente en ese hospital, cierto, el principal del país, hay 200 casos. Más o menos está saliendo de alta un día sí, un día no. Un muchacho con fiebre reumática, que es bastante. Y suele afectar a muchas partes de nuestro cuerpo, como el corazón, a lo que es muy importante. Así es. En primer lugar, agradecerte por la invitación y también estoy a gusto con el doctor Juan Angulo, con el cual hemos estado conversando previamente. Sí, en realidad es una enfermedad que ataca muchos órganos. No solamente es el corazón o la articulación, también es el cerebro y también la piel. Pero yo diría que lo principal que debemos tener en cuenta, y para que nuestros amigos televidentes se lo sepan, es las secuelas que puede dejar la fiebre reumática, que es lo que puede producir un daño a nivel de las válvulas del corazón. Y eso nosotros lo vemos en cardiología de adulto, a través de los problemas de la estrechez de las válvulas o de la insuficiencia de las válvulas cardíacas, que puede llevar en los casos mayores a una insuficiencia cardíaca que necesita tratamiento médico. Y probablemente si el compromiso es mayor, nos puede llevar hasta un proceso quirúrgico en el paciente. Así que no es algo así nomás sencillo que tener mucho cuidado. Y aquí lo importante, doctores, es la prevención. Más adelante vamos a conocer de qué forma se puede prevenir, no solo la fiebre reumática, mejor dicho, sino que es lo que lo causa, que es la infección por esta bacteria que es el estreptococo. Y aquí va más información. La fiebre reumática es una reacción inflamatoria a la infección de garganta por estreptococo. Puede ocurrir a cualquier edad, eso es cierto, pero es más frecuente entre los 5 y 15 años de edad. Las partes del organismo más frecuentemente afectadas por la fiebre reumática son las articulaciones, el corazón, el sistema nervioso y la piel. La mayoría de las personas con fiebre reumática se recupera, pero en un pequeño porcentaje de casos se producen cardiopatías. Ahora, sería bueno aclarar que no todas las personas que vayan a tener ese tipo de infección finalmente van a llegar a desarrollar una fiebre reumática. Exacto. Probablemente uno de cada 10 o uno de cada 20 niños que hacen la infección por estreptococo con determinadas cepas. Tampoco cualquier estreptococo. Hay un estreptococo que se llama estreptococo beta hemolítico del grupo A y todavía dentro de eso determinadas cepas son las que tienen en su pared de estructuras que se parecen mucho a las estructuras del corazón, de las articulaciones y del cerebro. Y eso hace que en determinadas personas que tienen susceptibilidad genética, que hacen que justo ese pedacito de esa pared de la bacteria se parezca a un pedacito de la envoltura de las fibras del corazón o de las articulaciones o del cerebro, hagan una reacción equívoca. O sea, el sistema inmune está para defendernos. Hace los anticuerpos y moviliza sus células contra el estreptococo que está en la garganta, pero esas células y esos anticuerpos no son capaces en ese grupo susceptible de sujetos de distinguir la bacteria, la padre de la bacteria de la estructura del corazón o de la articulación y hacen la reacción también contra estos órganos. Y ahí es donde aparecen las manifestaciones de inflamación en articulaciones, en corazón, en cerebro y en la piel. Y también sería bueno aclarar que después de que ha ocurrido, mejor dicho, o cuando ocurre esta inflamación, es que aparece inmediatamente la fibra reumática, sino que se puede presentar hasta dos semanas después. Usualmente ese es el periodo porque no es el microbio que se riega por la sangre y llega en horas o días, sino es la reacción del cuerpo que toma un promedio de dos semanas. Recién después de dos semanas es que los niños comienzan a hacer fiebre, generalmente encima de 38, y comienzan a hacer la artritis. Nuestros profesores antiguos nos decían, la fiebre reumática es una enfermedad que lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Es decir, la artritis, que es una de las manifestaciones más precoces, temprana, es pasajera, pero es una artritis que llama la atención, es alarmante. O sea, ese tendría que ser el segundo aviso. El primer aviso es una infección de la garganta. Dos semanas después, la artritis, que es una artritis muy característica que afecta a pocas articulaciones, una o dos, y que además no se establece en esa articulación, sino que va a otra articulación. Se va mutando ahí. Eso se llama migratoria. Entonces, mejora la rodilla que estaba hinchada y pasan dos, tres, cuatro días, mejora la rodilla y se hincha el tobillo, y así sucesivamente. Y este periodo dura más o menos tres a cuatro semanas. Y luego desaparece. Muy bien. Concomitantemente puede haber el compromiso del corazón. Así es, doctor. El corazón se puede comprometer en varias de sus partes. El corazón es un órgano que está rodeado por una membrana que se llama pericardio. Entonces, cuando se inflama, produce pericarditis. También el corazón fundamentalmente está formado por músculo. Cuando se inflama, produce una miocarditis. Y también por dentro del corazón existe una capa de células que fundamentalmente van a formar las válvulas. Entonces, va a producir una valvulitis, una inflamación de las válvulas. De ahí el nombre de pericarditis, miocarditis y valvulitis. De tal manera que el corazón va a ser comprometido de múltiples maneras. La gran diferencia es, como bien dijo el doctor Angulo, que la artritis, si bien es una presentación bien dramática, que inclusive a veces hace que el niño o el adolescente se vea imposibilitado de mover las articulaciones, en cambio se recupera totalmente, como decimos ad integrum. En cambio el corazón, muchas veces, con mucha frecuencia, se quedan las secuelas. Muy bien. Y para entender mejor esta enfermedad, vamos a ver nuestro caso. Cuando tenía entre 13 y 14 años, tuve dolores intensos en las articulaciones, en la rodilla, en los codos, no podía caminar, me tenían que cargar para llevarme al colegio. Me trajeron acá, a Lima, al hospital del niño, y el doctor Mispireta, un pediatra cardiólogo muy bueno, me detectó con un simple hisopado en la garganta y me detectó que tenía por una faringitis yo había adquirido la fiebre reumática. Tenía dolores en las articulaciones, no podía caminar en los brazos, me pasó al tiempo, pero luego, ya más adelante, yo tuve la suerte de chequearme con un buen cardiólogo, el doctor Vidarte, que en paz descanse, el doctor me detectó que tenía un soplo en el corazón y que en 25 años, eso fue a los 18 años, me dijo, en 25 años te van a tener que operar. Yo lo vi lejano en ese entonces, pero luego se cumplió más o menos en la fecha. Cuando me detectaron la fiebre reumática, me indicaron que tenía que tener penicilina de depósito, que era penicilina de 2.400.000, de unas inyecciones que eran dolorosísimas y que tenía que aplicarme mensualmente esas inyecciones, que era un poco para menguar el proceso de la enfermedad. Yo tuve el soporte de mi madre, de mis tías que siempre andaban pendientes de que me apliquen las inyecciones para que la enfermedad no prospere, pero ya el tránsito era inevitable a llegar a la intervención. Cuando ya tuve una determinada cantidad de años, ya me tuvieron que operar. Un día estaba caminando por la calle y me corretearon para echarme agua en carnavales y sentí que mi corazón se salía. Entonces fui al médico, me dijeron, no, mira, tienes este problema y casi un año y medio dejé de jugar. No jugaba fútbol, tenía ese temor. Estaba, de verdad, me afectó mucho. Yo tendría, pues, 22 años, 23 años y luego, como le digo, doctor, que le agradezco mucho, doctor Vigarte, que en paz descanse, me dijo, tienes que seguir jugando. Yo jugaba con él fútbol. Tienes que seguir jugando poco a poco. Ya en su momento ya se verá. El testimonio de Johnny nos ha venido muy bien para entender con mayor detalle en qué consiste esa enfermedad. Y ya lo escuchamos, por ejemplo, en su caso, una de las secuelas que le produjo la fiebre reumática fue ese soplo en el corazón. Vamos a ver a continuación unos datos también muy importantes a tener en cuenta en cuanto a esto. La fiebre reumática, por lo general, ocurre después de dos a cuatro semanas posteriores a una infección de garganta por streptococcus. Si bien las infecciones streptococicas son contagiosas, la fiebre reumática no lo es. Ese es un buen punto a aclarar. No se contagia la fiebre reumática. Correcto. Lo que se contagia es esta infección, más todavía si hay personas que viven hacinadas. Así es. Es mucho más fácil la transmisión. Por eso es que se ve en escolares, se ve en poblaciones menos favorecidas, donde en una misma habitación duermen varios niños, niños y adultos, se ve en poblaciones ya un poquito mayores en los hospitales militares, donde en una misma habitación grande duermen también varios... Varios pacientes, ¿no? Hasta que uno de ellos esté infectado por streptococcus y eso se va a transmitir más fácil. Y si entre ellos hay alguno que tiene los genes de predisposición, ese después de la infección va a ser la fiebre reumática. Sí, también existen otras dos causas que también hay que tener en cuenta. El doctor nos ha hablado de la parte, digamos, del medio ambiente, que también interviene en la formación de la fiebre reumática, pero también hay condiciones del mismo huésped, es decir, del paciente. Por ejemplo, ¿por qué se produce esta enfermedad más frecuentemente en países en vía de desarrollo? Son por las condiciones socioeconómicas deprimidas de mucha población. Ese es otro factor. Y otro también depende de la virulencia del germen. No todos los streptococcus son muy virulentos, no todos son muy agresivos. Aquellos que son más agresivos son los que con más frecuencia van a producir la fiebre reumática. Es decir, es un trípode, en la etiopatogenia, es decir, en las causas de la fiebre reumática. Es el germen, es el huésped del paciente y también son las condiciones medioambientales. Claro, ¿no? Si hay esos tres, sales ahí. Tremiado al revés. Ah, exacto. Hacemos nuestra primera pausa en Junta América. Nuestro hashtag es fiebre reumática. Esperamos sus consultas y también puede llamarnos al 619-0670 que es nuestra línea médica. Estábamos escuchando, ¿no?, en el primer bloque lo que nos estaba contando Johnny, ¿no?, en cuanto a esta enfermedad de la fiebre reumática, pero no ha sido lo único porque nos ha contado todavía mucho más y vamos a escucharlo en este momento. Esa enfermedad me ocasionó que se me cerraran las válvulas, la válvula mitral y la válvula órtica, que llegué a tener la abertura normal es más o menos 10 centímetros, decían los médicos, y yo estaba en 0.5. El flujo de la sangre ya me tuvieron que intervenir, me intervenió en el hospital obrero. El doctor Álvarez, muy bueno, me cambiaron las prótesis, no, me pusieron prótesis, prótesis metálicas y ahora tomo, soy anticoagulado, tomo warfarina todos los días. Bueno, y tengo también la presión arterial que ya sufro ya de familia, ¿no? En mi familia nadie tiene enfermedades, incluso tengo tres hijos y un nieto y mis hijos han nacido normales, o sea, yo era normal, esa enfermedad la adquirí, en los 13, 14 años se ha adquirido esa, tuve esa fiebre reumática, ¿no? Lo que me dice el médico es que es por una migalitis mal curada y, bueno, yo allá en Chimbote nos íbamos a la playa y con la ropa que nos bañamos nos veníamos a la casa y allá no, este, no, no, en ese joven no sentía frío, normal, entonces probablemente por eso adquirí una migalitis. Bueno, en los años 22 años me sacaron las amígdalas, yo no tengo amígdalas, porque era más perjudicial tenerlas que me las quiten, ¿no? Este, cuando me detectaron que debía operarme me hicieron una, este, valvuloplastía que era con un cateterismo y llegaron a mi válvula y en primera oportunidad me la abrieron este, y quedé bien, quedé bien, pero luego de cinco años se volvió a cerrar las válvulas, se volvieron a cerrar y ya me dijeron que tenían que intervenirme, yo decía, no, ¿por qué no cateterismo nomás? Y imagínese, una operación al corazón, yo, uno piensa lo peor, ¿no? Lo que pasa es que el médico me dice, mira, la edad que tienes, yo tenía 39 años, me dice, tú eres un paciente de buen pronóstico, si te operas ahora, porque yo no había sufrido ningún, ningún ataque, nada, o sea, yo continuaba mi vida normal y eres un paciente de buen pronóstico y le digo, ¿y qué pasa si yo me opero? ¿Puedo volver a jugar? Claro, haces tu rehabilitación cardíaca y puedes seguir jugando y así lo hice, ¿no? A los padres, ¿no? Que no se descuiden de los niños cuando tienen una, que aparentemente es una, una leve enfermedad, una migalitis, que no se haga crónico y que no tenga estas consecuencias, ¿no? Como les decía, yo vengo de un hogar disfuncional, yo vivía con mi madre, éramos siete hermanos, yo era el último y mamá, como las personas dicen, es un simple refrío, ¿no? Y a veces, este, tenemos esa enfermedad que, 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 que tiene ese desencadena en esa, en la operación del corazón que ya pone en riesgo tu vida, ¿no? Cuántas cosas y qué interesantes además nos ha estado contando, Yoni, además le ha pasado como que un poco desde todo, ¿no? Tuvo la migdalitis, después le dio la fiebre reumática, le han tenido que hacer varias intervenciones, hablamos de comentar un poco para que los doctores puedan analizar este caso en concreto. Sí, el caso del paciente es un caso lamentablemente típico de fiebre reumática con secuelas, ¿no? Es decir, empezó con una simple, entre comillas, faringitis, amigdalitis y al final ha terminado operado. Ahora, la operación prácticamente es cambiarle una enfermedad por otra, porque le reemplazan la válvula y le van a poner una prótesis que va a tener ciertas limitaciones, por ejemplo, ¿por qué? Porque tiene que estar anticoagulado, como bien lo dijo el señor. Y esto ya de por vida. Y eso ya de por vida, porque la prótesis puede producir coágulos, entonces tiene que estar anticoagulado para poder tener una vida sin complicaciones, pero también tiene que cuidarse mucho, por ejemplo, de los golpes. Yo dudo mucho que pueda ahora jugar fulbito, se le permita, porque un mal golpe le puede producir un sangrado a diferentes niveles. Una anticoagulación no muy bien controlada lo puede hacer sangrar por diversas partes, por la vía digestiva, por el aparato urinario. Y el paciente lo ha manifestado muy bien, empezó con la faringoamigdalitis, no bien curada, no le hicieron mucho caso, su mamá no se preocupó mucho, posteriormente hizo la secuela de fibra reumática y la parada tiene una lesión en la válvula mitral y aórtica. Las válvulas en el corazón son estructuras que permiten el avance de la sangre en forma anterógrada, es decir, hacia adelante, libremente. Pero estas válvulas cuando se lesionan pueden producir dos problemas. Uno, la estrechez, es decir, que la válvula no se abre libremente, sino se abre menos, entonces impide el pasaje de la sangre o también lo que puede producir es que la válvula no se cierra bien, entonces la sangre regresa. En el primer caso se llama estenosis o estrechez de la válvula mitral, por ejemplo, y en el segundo caso una insuficiencia mitral que también puede ser de la misma válvula aórtica. Muy bien. Lo interesante es que esta es una enfermedad que en teoría se puede prevenir, o sea, las secuelas a las que ha llegado Yoni, que entre paréntesis es un paciente que describe muy bien su sintomatología e incluso utiliza términos médicos que los ha grabado. Los países con programas de salud desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, prácticamente han abolido. Han erradicado eso, ¿no? No hay fiebre reumática, no hay cardiopatía reumática y por ahí es excepcional y cuando hay eso es de un migrante. Publica. Pero el problema ya de la teoría a la prevención pasa porque el sistema de salud tiene que estar muy bien desarrollado, la población tiene que estar muy bien educada. Si uno ve causas de consulta externa en el hospital del niño, la primera causa es faringoamigdalitis. Pero ¿cuántas son por estreptococo? Muy poquitas. Entonces, primero, si uno dijera todas las faringoamigdalitis las trato y les doy penicilina a todos, es una barbaridad también. Ahora, en países como Costa Rica, que tiene sistema de salud muy avanzado, toda la población está cubierta. Cuba, que tiene salud pública bastante buena. Ya cuando vamos a especialidades, la cosa comienza a flaquear, pero en salud pública son dos países de ejemplo. Han logrado dentro de nuestra región disminuir bastante la frecuencia gracias a campañas de educación de la población donde los dicen cuidado, las infecciones de garganta, no hay que dejarlas pasar así nomás, hay que hacer el estudio. Lo ideal sería hacerle a ese niño que tiene una faringitis, un hisopado y en 24, 48 horas sabemos si es streptococco para identificar la bacteria y no va a llegar a ser ni siquiera la fiebre reumática porque hay que distinguir una es la infección por el streptococco después viene la fiebre reumática que son cuatro semanas de fiebre, de compromiso inflamatorio del corazón, de las articulaciones o del cerebro de una, dos o tres o más manifestaciones y después con los años vienen las secuelas que es lo que ya ha tenido Johnny el daño valvular permanente. Ahora, en la fase aguda de la fiebre reumática puede haber inflamación de cualquiera de las capas del corazón como lo mencionó el doctor pero eso es solamente inflamación. El problema viene cuando después de cualquier proceso inflamatorio vamos a cicatrización entonces ya los tejidos normales dejan de ser normales y son reemplazados por una cicatriz que daña la función del órgano y esa ya es la enfermedad cardíaca establecida por ejemplo. Y ahora, en la fase aguda de la fiebre reumática es cuando aparecen estos síntomas. Exacto. Por ejemplo, la inflamación e hinchazón de las articulaciones protuberancias duras debajo de la piel. ¿Podríamos explicarlo un poquito mejor para que nos entienda el público? Son nodulitos de pocos milímetros dos o tres milímetros que aparecen en las superficies de extensión de las extremidades por los codos por las rodillas y que igual que la artritis desaparecen en poco tiempo dos a tres semanas y no son la manifestación más frecuente. Si pueden ver, ahí tenemos uno en el antebrazo. Eso parece como que el talón. Y aquí tienen en este caso en la cara anterior de la muñeca hay dos nodulitos ahí. No duelen. el médico que lo examina tiene que buscarlo y como ven ahí la frecuencia es baja cero a diez por ciento. Esto ocurre en la fase aguda. O sea, aparte de la artritis que mencionamos y que nos dice Johnny tenía la rodilla el tobillo eso me hace me permite decir son articulaciones grandes rodilla, tobillo, codo, muñeca. Generalmente no se comprometen las pequeñas de los dedos que se ven en otras enfermedades reumáticas. Muy bien. Ahora vamos a seguir con los síntomas. Erupciones en la piel. Ahí había un diapositivo donde se produce un enrojecimiento que tiene un borde entonces se llama eritema lo que es rojo es eritema marginado porque tiene un borde bien marcadito y el centro es medio blanco. y eso así como lo vemos en el abdomen en el tórax ahí vemos en la parte cerca al brazo hay una zona que está eritematosa que tiene un borde más marcadito. Está muy bien marcado además. En un 5 a 10% de los casos. Y eso también desaparece con el transcurso de los días. Ahí. ¿Se ve? Ahí otro un poquito más arriba. A ver. ¿Lo ayudo? Vamos a ayudarle al doctor a ver si para poder marcar. A ver. Más fácil creo que el doctor lo... Sí, con el dedito. Directamente. Aquí, ¿no? Esta zona. Ese es el margen. Esta zona. Y el resto de la piel está bien. Esto todavía es menos frecuente que los nódulos. O sea, lo más frecuente es el compromiso articular y la inflamación del corazón. Y otra manifestación que no tenemos aquí se llama la Corea. Corea, una Corea que tiene un nombre propio de Sidenham que es más frecuente que los nódulos y es más frecuente que el eritema. Ocurre más o menos en uno de cada diez o de cada cinco. Son... Acá tenemos una gráfica. Son movimientos involuntarios de las extremidades. Yo más o menos lo voy a arremedar, pero ahí se ve bastante bien. Algunos le decían el baile del zambito. Es como que estuviera bailando. Se le mueve el tórax, se le mueve la mano, quiere escribir y tiene que agarrarse. Y eso es por inflamación de núcleos centrales en el cerebro. Se llama núcleo caudado. ¿Y cuánto tiempo puede durar este síntoma? También... Esta manifestación es peculiar. Primero, que no aparece en las dos semanas. Puede aparecer mucho más tarde, donde ya el nexo con la infección de garganta todavía es más lejano y donde incluso los análisis de laboratorio que sirven para detectar si ha habido una infección por el streptococo ya podrían estar negativos. Pero es tan característica que su sola presencia más algún dato menor como que ha habido fiebre o como proteína ser reactiva que son marcadores del laboratorio ya nos ayudan a pensar en el diagnóstico. No es la única entidad, la fiebre reumática que puede dar esta Corea. El lupus eritematoso El virus sistémico también puede dar este tipo de manifestación, pero en un niño de 5 a 15 años que tenga corea, la primera posibilidad es fiebre reumática. Ahora, los padres también deberían saber si estos síntomas, digamos, se van a presentar todos al mismo tiempo, solo puede aparecer uno. No, sí, no es necesario. Es que todos los que hemos presentado se van a manifestar por igual. No, no todos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, otro de los síntomas que también se puede presentar como está ahí colocado es la dificultad respiratoria, lo que los médicos denominamos disnia, ¿no? Y eso, ¿por qué se produce? Por la insuficiencia cardíaca. Como este corazón en la etapa aguda, en la fiebre reumática, se puede dilatar, porque habíamos dicho que produce una alteración a nivel del músculo cardíaco. Entonces, este músculo se puede dilatar y se dilata y no se contrae bien. Y al no contraerse bien, no puede bombear la sangre hacia adelante. ¿Y qué pasa con esa sangre que no va hacia adelante? Simplemente es como un remanso, ¿no? Que va quedando. ¿Y a dónde se va? A los pulmones. Entonces, el niño camina y se agita rápidamente, ¿no? Como le pasaba a Ioni, ¿no? Exactamente. Que sintió que había corrido un poco y sentía que se estaba muriendo, decía, que le faltaba el aire, pero muchísimo. Claro, eso puede suceder en la etapa aguda de la fiebre reumática, como también en la parte... En la secuela. En la secuela también, ¿no? Muy bien. Y rápidamente ahora vamos a repasar los últimos síntomas, ¿no? Que nos quedaban pendientes. Movimientos involuntarios, brujos y normales, como nos está contando el doctor Angulo. Fatiga y la dificultad respiratoria y dolor torácico. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo corte, pequeñito, en el programa, pero ya regresamos. Todavía queda mucho más para hablar sobre la fiebre reumática. Muy bien, vamos con algunas consultas aquí para los doctores. Nelly Toro ha llamado desde el cercado de Lima. La fiebre reumática produce arritmia y su otra consulta es, ¿es necesario hacerse un estudio de las válvulas? Bueno, sí, la respuesta en pocas palabras es sí, pero ¿cómo? En la etapa aguda se va a producir un compromiso, como lo había manifestado, del músculo cardíaco. Y por el músculo cardíaco discurren los nervios que están dentro del corazón, ¿no? Entonces, estos nervios también se pueden inflamar. Y al inflamarse es un estímulo, es un factor que va a producir, que puede producir, en este caso en el niño o en el adolescente, dependiendo de la edad, le va a producir arritmias, ¿no? Entonces, es posible. Y ahora, su siguiente consulta es la de, ¿sí es necesario hacerse un estudio de las válvulas? Bueno, es necesario cuando ha acudido al médico, el médico lo ha evaluado y ha encontrado, por ejemplo, un soplo. No, el soplo es simplemente un ruido que se produce cuando el médico ausculta que es producido por el paso de la corriente sanguínea a través de una válvula que está estrecha o está insuficiente, como lo había manifestado anteriormente, ¿no? Muy bien, y justo hoy teníamos la fotografía que nos ayuda a graficarlo mejor, ¿no? Tenemos otra consulta, José Fernández, desde el Agustino. Bueno, ¿la fiebre reumática tiene relación con la epilepsia? No, en absoluto. O sea, las dos entidades pueden comprometer el cerebro, pero el nivel de compromiso es diferente. La epilepsia se origina en focos anormales de descarga en la corteza cerebral, eso es epilepsia. Son convulsiones, tónico-clónico, o sea, se contrae y estira, se contrae y estira. O sea, generalmente puede acompañarse o no de pérdida del conocimiento. La corea, que es la que mencionamos, tiene localización diferente en los núcleos de la base, no está en la corteza. Y lo que produce son movimientos involuntarios, así de este tipo, ¿no? No tiene ningún tipo de relación. No, tiene nada que ver. Y ahora, José, además quiere saber, aunque los doctores ya lo están explicando, vamos a volver a repetirlo, ¿qué tanto afecta esta enfermedad al corazón? Claro, con mucha frecuencia, afecta al corazón, como le digo, en la etapa aguda de la fiebre reumática, pero, digamos, lo desastroso es el que produce las complicaciones a largo plazo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando una simple faringitis o amigdalitis se puede convertir en el futuro, en un problema como el que tuvo nuestro amigo Johnny, que es el paciente que nos mostraste, ¿no? Entonces, hay que decir que afecta y bastante a nuestro corazón. Sí, un comentario importante que creo que correspondería a que hay, doctores, es el papel que ha cobrado la ecografía en detectar el compromiso cardíaco en estos niños con fiebre reumática. Ah, sí. Que antes se nos pasaban desapercibidos, decíamos artritis y no sabíamos si había o no compromiso del corazón, podrían no tener síntomas. Claro, uno de los primeros hallazgos del cardiólogo cuando ve, ya sea en la etapa aguda, en la etapa crónica de la fiebre reumática, son los soplos como lo he manifestado, ¿no? Uno se puede acercar bastante al diagnóstico de qué válvula está comprometida mediante la auscultación, ¿no? Los clínicos antiguos pues eran muy expertos en esto y ahora también, al menos en el Hospital 2 de Mayo, seguimos con la parte clínica bastante al día, ¿no? Pero para poder conocer exactamente cuál es la gravedad de esa afectación de la válvula, utilizamos nosotros un procedimiento que se llama ecocardiografía, que es una ecografía que yo creo que la mayoría de televidentes lo conocen, pero del corazón, ¿no? En la cual vamos a ver en forma precisa la afectación de estas válvulas cardíacas, medimos el tamaño del corazón, el grosor del corazón, si hay una afectación también del pericardio, y de esta manera poder catalogar a esta secuela de la fiebre reumática o también en la etapa aguda también ver qué grado tiene de afectación, porque hay fiebre reumáticas con afectación del corazón, sin afectación del corazón, con afectación del corazón y con dilatación, sin dilatación, una variedad tremenda de presentaciones de la fiebre reumática dependiéndonos de la gravedad, ¿no? Ahora, cuando escuchamos, es muy común que escuchemos, tienes un soplo al corazón, pero si nos preguntan, a ver, explícalo bien, como que no podemos explicarlo muy bien, ¿no? Vamos a poner una fotografía, doctor, ¿no? Para que, a ver, nos puede explicar de una forma muy simple, ¿no? A ver, realmente, ¿en qué consiste cuando nos referimos a un soplo al corazón? Sí. Ahí está la imagen. Sí, la sangre, no sé si me puedo acercar para explicarle. Sí, por supuesto, puede levantarse, a ver, para que me acompañe aquí a la pantalla grande. Muy bien. Toda suya la pizarra. Claro, bueno, acá este esquema está hablando de cardiopatías congénitas, ¿no? Pero lo podemos utilizar también para explicar algo acerca de las válvulas. Por ejemplo, aquí utilizaremos un ejemplo de la válvula pulmonar, ¿no? Esta válvula pulmonar, cuando el corazón se contrae, esta válvula se abre. Entonces, la sangre pasa libremente. Y como pasa libremente, no produce ningún tipo de ruido. Entonces, uno cuando esculta, no escucha ningún tipo de ruido agregado. Pero cuando esta válvula está estrecha, por ejemplo, no se abre muy bien, la sangre pasa y ¿qué produce? Una turbulencia, ¿no? Como cuando el río pasa por encima de piedras y no produce un ruido. Igual, entonces, el médico, el cardiólogo o el pediatra esculta esta parte del corazón y va a escuchar un ruido. Ese ruido se llama soplo. Ahora, ojo, ahora no todos los soplos son por anormalidades. Por ejemplo, ¿quiénes pueden tener soplos sin que tengan ninguna afición cardíaca? Las mujeres, ¿no? El estado de gestación, los niños, hay niños que también que tienen soplos, los denominados soplos inocentes. En este caso se debe porque existe mucha dinámica del flujo a través del corazón y se produce cierta turbulencia y uno escucha un soplo. O sea, soplo, ojo, no es sinónimo de enfermedad. Muy bien. Soplo simplemente es un signo auscultatorio que realiza el médico, que puede o no puede ser anormal. Perfecto. Ahora sí, ya lo hemos entendido muy bien. Y de inmediato nos vamos con Aura y su ruta de la salud. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído de regreso al Hospital 2 de Mayo para poder conocer un poquito más sobre la fiebre reumática y poder observar un ecocardiograma. Así que vamos a verlo. Ahora estamos con la doctora Ariana que nos va a contar un poco cómo se inicia una fiebre reumática. Hola, la fiebre reumática es una enfermedad que es una complicación de una infección de garganta maltratada. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente es una enfermedad que vemos después de un cuadro de infección bacteriana en la gargantita y que se asocia sobre todo a alteraciones con articulaciones, corazoncito y en algunos casos menos puntuales, también alteraciones del sistema nervioso central. Es una enfermedad que se presenta entre los 5 y 15 años de vida en términos generales. Uno, tratar de prevenir que se presente la fiebre reumática y eso lo hacemos dando tratamiento adecuado en las infecciones de garganta que sean por esta bacteria que ocasiona este tipo de problemas y dar tratamiento por el tiempo que se tiene que hacer. Ya una vez que tenemos un cuadro de una fiebre reumática como tal, estos pacientes tienen que llevar un control por cardiología pediátrica que es en la etapa en la que se da. Doctor Rubén, cuéntenos por favor, ¿qué prueba estamos observando en este momento y a qué paciente se le está aplicando? Bueno, lo que estamos realizando en este momento es un ecocardiograma, es una ecografía al corazón. Este es un paciente adulto mayor de 51 años, el cual ha tenido fiebre reumática en su edad preescolar o escolar y actualmente lo que estamos evaluando es una lesión secuelar de la fiebre reumática, vale decir una lesión de una válvula del corazón. Con este examen, en primer lugar, lo que vamos a verificar es el grado de severidad de la lesión, si es una lesión leve, si es una lesión moderada o si es una lesión severa. Si es una lesión severa y se complica con hipertensión pulmonar, probablemente el tratamiento más recomendable para él es un tratamiento quirúrgico. Este paciente se le puede hacer una aplastía, o sea, reparar su propia válvula o posteriormente se le puede hacer un recambio valvular y se pone una válvula protésica para evitar que el paciente siga deteriorando su salud y llegue a una condición que no queremos. Bien, y con este ecocardiograma cerramos nuestra ruta de la salud. El día de hoy estuvimos viendo fiebre reumática y lo importante que es poder detectarlo a tiempo y no terminar en problemas al corazón. Así que, Paola, regresamos contigo al estudio. Hasta luego. Ahí se despedía ahora de nosotros y de inmediato tenemos una llamada telefónica. Carmen desde Chorrillos. Hola, muy buenos días. Te escucha la Junta Médica. Mire, mi hijo, a los 17 años sufrió una fiebre reumática. A los 26 le dio un infarto. Actualmente tiene 45 y ha sufrido una parálisis facial para 8 años en el lado izquierdo. El lado izquierdo también de la rodilla le duele. Lo que me confunde es que él ha cambiado su color de la cara y las manos. Ha cambiado medio negruzco, medio morado, así. El resto de su cuerpo no, pero la cara. Y le ha salido con una erupción en el lado izquierdo, así pequeñita, debajo del ojo. Lo que yo quisiera saber, qué relación tiene eso. Él no es chofer, no toma ni fuma. Quisiera saber cuál es. Y viaja a provincia, a sierra y no le pasa nada, pero me preocupa es el color que ha cambiado. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, Carmen. A ver, doctor. Sí, en el caso de que nos ha preguntado la señora, aunque tenemos pocos datos, pero podemos decir lo siguiente, ¿no? Nos dijo que su hijo había tenido una fiebre reumática. Así es. Probablemente ha quedado con una secuela de la válvula mitral. Y cuando hay una secuela de la válvula mitral, se pueden producir coágulos dentro de la aurícula izquierda. Como habíamos visto en el video que nos mostraste, habíamos visto unas cavidades bastante dilatadas, ¿no? Entonces, eso puede producir coágulos dentro de la aurícula izquierda y esos coagulitos salir. Y en algunos casos, que sí son raros, puede ir hacia la arteria coronaria y producir un infarto. ¿Por qué digo esto? Porque me parece raro que a los 26 años una persona tenga un infarto u de miocardio. Es raro, pero no es imposible, ¿no? Porque ahora vemos cada vez más que se están produciendo infartos de miocardio a mayor corte de edad. Pero a los 26 años es bastante raro que sea por una afección de la misma coronaria. Si nosotros tenemos en cuenta el problema que ha tenido de la fiebre reumática con secuela, probablemente de la válvula mitral, puede ser lo que le estoy manifestando. Ha hecho una arritmia, esa arritmia la ha llevado a unos coágulos dentro de la aurícula izquierda. Ha salido y probablemente se ha localizado una válvula de la arteria coronaria y le ha producido un infarto. Pero posteriormente ha tenido una parálisis, ¿no? Sí, yo haría también otra interpretación que también es posible, creo yo. No todo lo que comprometa el corazón y las articulaciones es fiebre reumática. Entonces, uno tiene que estar bien seguro de ese diagnóstico que a esas alturas es retrospectivo y a los 17 años cuando ya se salió un poquito del margen de frecuencia. Infarto de miocardio, o sea, compromiso de las coronarias, salvo esa posibilidad que nos menciona el doctor Pino, lleva a pensar más en la posibilidad de inflamación de la pared vascular a esa edad. No arteriosclerosis, sino inflamación. Y eso es vasculitis. Y si ocurrió ahí y ahora es una parálisis facial, puede estar ocurriendo lo mismo en otro vaso sanguíneo. Entonces, primero habría que dudar si es realmente fiebre reumática. Cuando hablamos de los soplos, no todos los soplos son por fiebre reumática. Pueden ser por enfermedades congénicas. Entonces, cualquiera de las llamadas manifestaciones mayores de fiebre reumática, la artritis de pocas articulaciones grandes, migratoria, la inflamación del pericardio, el miocardio de la válvula, la corea. Para decir que eso es fiebre reumática, tenemos que demostrar el vínculo con una infección precedente por streptococco hemolítico, beta hemolítico. Cuando estamos en la etapa precoz, dos, tres semanas, salvo la corea que es después, nosotros podemos detectar de repente todavía en la mitad de los casos la presencia del streptococco. Probablemente ya no esté el streptococco, pero el laboratorio nos puede decir, tiene anticuerpos que se llaman antiestreptolicina y esos están en título muy alto. Entonces, eso sí nos da ya una evidencia indirecta de que lo que tiene en ese momento tiene relación con infección por streptococco y podemos decir, esto sí probablemente es fiebre reumática. Pero con todas esas otras manifestaciones que tiene el paciente que nos ha mencionado la señora, yo dudaría mucho de si este joven o mayor adulto actualmente tiene o ha tenido fiebre reumática. Puede tener una forma de vasculitis que las hay de diferente tipo. En los niños especialmente hay una enfermedad de arterias coronarias que se llama enfermedad de Kawasaki. Es frecuente en el hospital del niño, no tanto como la fiebre reumática, pero el comentario valga para decir no todo lo que parece es fiebre reumática. Hay que hacer el diagnóstico diferencial en cada uno de los casos. Y también la duda de Carmen era el que se había cambiado en la coloración de la piel. Claro, ese es un síntoma o un signo, dependiendo de quién haga la observación, que no es un hallazgo propio de la fiebre reumática. Tampoco tiene relación. Podría ser de repente, como conversábamos con el doctor Angulo, una cardiopatía congénita que le está produciendo lo que llamamos cianosis en medicina. Pero yo creo que de repente la moraleja de este último que estamos conversando es de que primero hay que estar bien seguro de la enfermedad que tiene un paciente, en forma general, no solamente la fiebre reumática. Entonces, ¿ustedes opinan que en realidad el diagnóstico no ha sido muy acertado? No tiene un sustento claro. Claro, claro. Y en todo caso... Así, con tanto tiempo de anticipación. Y siempre es llevar al niño, al adolescente, al médico. Yo creo que esa es la moraleja de todo esto, para que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Porque muchas veces llevan, pues, no llevan al niño o al paciente, donde al médico lo llevan primero o van a la farmacia, en este caso a la mamá o al papá, a preguntarle, mi hijo tiene un dolor de garganta, ¿qué le doy? Ah, sí, le da. Una persona que no es médico, por supuesto, ni siquiera a veces atiende el químico o farmacéutico, sino que es un empleado que de repente con buena voluntad quiere aliviar la molestia que tiene una persona, pero no sabe que en el fondo le puede estar haciendo daño porque está soslayando este problema de la fiebre reumática que al final puede salirle como comentábamos. Hay que recordar ahí, ¿no? Lo barato al final sale caro. Siempre tratamos de hacer unidad clínica, explicar todo lo que tiene el paciente con una entidad, pero a veces no es posible, puede ser otra cosa. Por ejemplo, Johnny, no sé cuántos se dieron cuenta, tiene problemas de pigmentación de la piel. Exacto, tiene vitíligo. En manos tiene vitíligo, que también es otra enfermedad autoinmune. Así es. Vamos, doctores, con esta consulta. Edgar dice, buenos días. ¿Cuál es la relación entre infecciones de origen dental y fiebre reumática? Es bueno eso también. A ver. No, ahí no. Donde se encuentra relación entre infección periodontal, por una bacteria especial que se llama porfiromona, es con artritis reumatoide. Con fiebre reumática, no. Es el problema de faringe. Ya no se recurre tampoco a amigdalectomía. Nos contó Johnny que le habían sacado las amigdalas. Las amigdalas también. Era una práctica que era usual hace unas décadas, pero el estreptococos no solo se concentra en esos dos foquitos de las amigdalas, sino en todo el tejido linfático que está en la garganta. O sea, que sacarle las amigdalas es sacar el 10% de los órganos donde se va a alojar el estreptococos en cualquiera de las otras oportunidades que vuelva a infectar al paciente. Y con respecto también a esta pregunta que nos hacían del compromiso dental. Así es. Eso hay que tener cuidado ya en los pacientes que ya han quedado con secuelas de fiebre reumática, en lo cual hay que tener cuidado porque esas infecciones dentales por las caries pueden producirle otra enfermedad en esa válvula que ya está comprometida, que es una endocarditis bacteriana o una endocarditis infecciosa. Eso ya entramos al terreno de la prevención secundaria de la fiebre reumática con antibióticos. Pero hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que han tenido secuelas. Tienen que comunicárselo también al profesional. No tenga relación, hay que hacerle caso. Así es. Vamos con la siguiente. A ver, la de McAterin dice, ¿Una faringitis gonocócica puede derivar en una fiebre reumática crónica que persista por años? No, tampoco. El gonococo, la enfermedad gonocócica diseminada, puede afectar articulaciones, puede afectar tendones, puede afectar la piel, pero no tiene tampoco ninguna relación con fiebre reumática. Es un germen identificado, esteptococo, beta, hemolítico en la garganta del grupo A. Y si quiere más cepas, uno, tres, cinco, catorce y una más por ahí. Y no hay vacuna, por si acaso, para eso. Y ese es uno de los problemas. Todavía no hay vacuna para esteptococo, hemolítico, grupo A, que esa sería la prevención real. Esa es la clave. Si no hay esteptococo, no hay fiebre reumática. Así es simple. En pocas palabras, así es. Y ahora, la otra cosa es que los pacientes que han hecho un episodio de fiebre reumática están proclives a que cada vez que se infecten con esteptococo vuelvan a repetir fenómeno inflamatorio que agrave y aumente el riesgo de secuela. Por eso es que ahí viene ya la prevención secundaria. Y es lo que hacían con Johnny, de ponerle penicilina benzatínica cada cuatro semanas por muchos años. ¿Cuántos años? Ahí a veces hay discusión. Diez años, quince, hasta que llegue a los veinticinco. Pero esa se llama ya prevención secundaria. Evitar que vuelva a tener un segundo episodio de fiebre reumática. Pero lo principal es la prevención primaria, podríamos decirlo. Y lo vamos a saber después de la pausa porque los doctores nos van a explicar cómo podemos prevenir las infecciones que luego derivan o que podrían derivar en una fiebre reumática. Ya nos queda poquito tiempo, ya en breve finalizamos el programa, pero no nos queremos ir antes de decirles cuáles son los tratamientos y la prevención, que es lo fundamental. A ver, vamos con ello. Prevención, prevención primaria, teoría fácil, práctica difícil. Primer paso, educación. Los programas que tú haces, donde se tratan estos temas con altura, son la principal herramienta para fiebre reumática y para cualquiera de las enfermedades. Educación a cargo del Ministerio de Educación, a cargo del Ministerio de Salud. ¿Cuántos yonis hay que hacen una faringitis y que no le hacen caso? Y los que le hacen caso y llegan al hospital, ¿cuántos hay que no les dan la penicilina o no hacen el cultivo? Mencioné Costa Rica y Cuba. Lo que han optado es, bueno, si tiene faringitis y tiene entre 5 a 15 años, penicilina, benzatina y se acabó. Y han disminuido la frecuencia. No sé qué tan factible sea hacer eso en nuestro medio. Penicilina es barata. Ahora, alergias a penicilina, en un momento lo comentaste, hay que pensar en otro antibiótico, que existen eritromicinas, citromicinas. Pero la prevención secundaria es, después de que hizo la fiebre reumática, penicilina benzatínica cada cuatro semanas. Durante la fiebre reumática misma, hay que hospitalizar al paciente. Tiene que estar en reposo, hay que darle la penicilina por 10 días. Esa sí es la penicilina por vía oral o inyectable, pero 10 días. Y hay que darle antiinflamatorios. Aspirina o algún antiinflamatorio nuevo. Corticoides, si hay compromiso cardíaco, probablemente se certificen por tres a cuatro semanas para tratar de disminuir la inflamación, disminuir la posibilidad de la secuela. Perfecto. Muy bien. Doctor. Sí. Yo quiero insistir en esto de la prevención primaria, como bien lo dijo el doctor Angulo. Porque yo quisiera que los televidentes tuvieran conciencia de que una enfermedad que se puede tratar relativamente fácil, con una penicilina benzatínica, un costo muy bajo, si no tenemos nosotros esas consideraciones, ese cuidado, ¿cómo lo puede llevar un paciente hasta una intervención quirúrgica? Entonces, hay que tener conciencia de la gravedad en la cual se puede convertir esta enfermedad. Y con un tratamiento preventivo adecuado, nosotros podemos evitar todo este camino largo que puede seguir el paciente y también los familiares, porque muchas veces lo deja incapacitado. Cuando hacen insuficiencia cardíaca severa, el paciente queda incapacitado. No puede trabajar o puede trabajar con muchas limitaciones, porque si está trabajando, tiene que ir constantemente al médico por sus descompensaciones, pierde el trabajo. Es un problema para la familia desde el punto de vista económico. Muy bien. Entonces, ha quedado claro todas las indicaciones que nos han brindado nuestros médicos especialistas que han venido el día de hoy a Junta Médica. Ya saben que mañana es viernes y que toca la salud mental. No se pueden perder nuestro programa. Vamos a hablar de la mitomanía. Se quedan con la programación de TV Perú. ¡Suscríbete al canal!